Van a ser tres días de compartir diferentes experiencias, haceres. Recuperamos un poco esos saberes ancestrales conectados con lo que pueden ser las plantas medicinales, por ejemplo, o esa sabiduría oriental, como lo que es el yoga, u otras técnicas que hacen bien a la salud. Decimos que hay una sola salud, esa salud que es del ser humano, pero que también es de la madre tierra. Y con esa cosmovisión de los ancestros intentamos transmitir y recuperar esos saberes que por ahí han quedado olvidados o ninguneados. Así que la idea son tres días de compartir esos saberes, esos haceres de aprendizajes, de diferentes aprendizajes. Y en este caso estamos pidiendo la colaboración de la comunidad para que nos puedan prestar colchones. Vienen personas de diferentes puntos del país, del norte, del sur, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Tierra del Fuego. Y más allá de que algunos van a parar en hoteles y también tenemos una capacidad en el polideportivo, pero necesitamos por ahí la colaboración de la comunidad para que nos presten colchones. Hay toda una diversidad de comunidades que han encontrado maneras de cuidar su propia salud. No solamente a partir de la medicina científica, sino también esa medicina del cuidado familiar. Hay organizaciones en diferentes puntos del país que desde tener una huerta en su propia casa o en un terreno o en algunas hectáreas recuperan esto del autocuidado, esto de la alimentación saludable, que recuperan por ahí cierta autonomía en su propio cuidado. Yo creo que en ese punto son 30 años de organización de comunidades, como te repito, en diferentes puntos del país, en diferentes provincias, que van encontrando la manera de sobrevivir a las diferentes crisis que hemos ido pasando como país. Y la manera de llegar a ese cuidado que es de la comunidad, que es entre vecinos, entre vecinas, entre familias. Hay, sigue habiendo lazos, siga habiendo vínculos, y vínculos que son comunitarios, que son entre los vecinos. Eso sucede y creo que es la manera de que las personas se van sosteniendo en estos 30 y pico de años de un movimiento que es autogestivo. No depende de un programa específico del Estado, ni de una empresa privada, digamos, sino son las personas, somos las personas las que nos organizamos. Nosotros, por ejemplo, venimos desde febrero o marzo reuniéndonos para ver dónde nos vamos a juntar, cómo nos organizamos para conseguir la comida, para conseguir esto, para conseguir el sonido, para diferentes cosas. No siempre autogestivo.